Concha le vale ser a todos Concha le separen las manes Porque la señora es la alza, esta señora es la alza Sepárenla Sepárenla señora Pero la mamá no se mete a reparar la hija, vale Sepárenla Se pasan la ría ¿Qué? Arria ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, estamos en un Un pedido de mamá De mamá En un pedido de mamá ¿El lucídico de dónde? No, ya Estado bolsa Le hizo un comentario De que la ron iba a comprar Porque era Trabajadora de su acción ¿Qué fue? Hubo un grupo que no odio Y me preguntan ¿Qué es el lucídico? La patina no se va a comprar Porque el lucídico no se va a comprar Nada más Entonces yo veo a una muchacha que se me afecta y me gusta Me noto la madre Me oigo de todo Yo no sé si le digo ¿Por qué no me estás insultando? Y ella me dice ¿Por qué? Porque estás hablando de mi mamá ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es tu mamá? ¿Mi mamá es ella? ¿Mi mamá es ella? ¿La que estás nombrado? Ah, sí Yo no lo hice Yo lo malo que hice fue repetir Pero yo no tengo que Para tu mamá ¿Qué es eso? Yo lo hice fue repetir No más nada Entonces Mi mamá Se paró con este de ella Y me dijo Revolverá que revolverá a ella Y hace eso Se retiró Y se retiró Y la hija mía también se retiró Es la hija mía de la hija mía Ah, pero hace la hija mía Pero hace la hija, hace la hija mía Y se llama La hija más roja Es la hija mía Ella es defendido Ella esbeyta al gobierno Lo que le dicen linarrón Sí Es un apodo que le dieron adoptado por la linarrón Ajá, es que ella reciba y la obra y la matamar Es como una tíxota La primera vez que la hice Y usted cuando me dijo Nos dice que Se encontraba en un sitio En una cola para comprar alimentos? No era una cola porque estaban concentrados allí porque estaban en su casa, se llegaban y se iban a comprar. ¿En qué lugar era exactamente? En el centro que iba allí donde estaba el niño. ¿Qué estaban vendiendo? Útiles escolares. ¿Utiles escolares? No sé que había presencia de niños ahí. Sí, mi hija tenía tres años. Pero, claro, con un cliente le daba preguntarnos en otros horarios. Claro, pues sigamos con lo que está comentando. Bueno, usted está teniendo puesta, la señora ese le dice, ¿Opa, usted está hablando de mí? Le vuelvo a mostrar. Le vuelvo a mencionar lo que le decía a mi casa. Le vuelvo a ella. Le vuelvo a hacer el sexo. Yo lo malo que hizo fue repetir lo que dijeron a él. Nada más. Bueno, entonces, la muchacha vino entre el sexo. Cuando la hija mía era a la espalda, se me vuelve a pensar la misma. La muchacha de 24 años, que era la hija de ella. Y ahí me golpeó. Que yo me metí en la cabeza, que yo me metí en el sexo. ¿Con qué la golpeaste? Con el puño. Y ahora que... Sí, después yo no... Me quedé a escondir aquí. No me di cuenta ni cuando... Me da que en todos lados yo no me encuentro. No hubiera... Este... Conocimiento, pues... De los que estaban pasando las cosas. ¿No? Y como hacía el momento rápido, pues yo veo que... Que cada reina mía peleando, cantando con las dos. Y veo que otra que... Que la... Redomita se zumba. Conocimiento a ella. A darle a la muchacha de ella. Que según se quiera de... Que se quiera de... Que se quiera con ella. Que no la quiera. Bueno... Y... Y... Y ahí está como el taperojo, ¿no? Y yo lo que hice fue el guitarra. Porque también es cosa que es una... La ropa. Y lo que hice fue el guitarra. Pero yo... Al... 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 Bueno, ya la mayoría de las que estaba... Ahí me metió esto. Como empezaba en el... No sé. Pero yo la... No soñaba. Soy medio despacio. Hasta... Si me... Ahí está en el guitarra. ¿A la gente? 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 Y hay otro muchacho. Ah... Que se metió así. A la gente. Esa es una... Esa es una... Esa es una... Que se metió. Esa es la... O sea, porque ella... Se iba lanzada a otro patate. Porque todavía... ¿No había ningún funcionario policial de acono? Nada. Incluso llamaron a la policía... Y dijo que no... Porque hay una novia... Me hiciste. Bueno... ¿Qué policía es esa? ¿A la policía? Bueno... La policía la que yo... ¿De piedad? Y ellos que no, porque entonces yo les digo cuánto, pero si yo te sigo, una venta de arroz, de arnapán, de espaguetis, ahí se arrestó, la aguantó, como que se ve la monta. Claro, ahora, ¿es útil el que los llevó para allá? Esa venta de perro minero. Sí, porque pues todo lo vendieron por departamento de los trabajadores, pero pues así es que tiene un año, entonces, y ellos lo vendieron en toda la comunidad. Ahora, después de la grea, ¿y quién? ¿Usted nos está comentando que se mete alguien a auxiliarlo a usted? A la gente no se puede divorciar a más. Ok. Porque los niños estaban en el suelo y afectaban a los días. ¿Qué hizo ella? Ella se arregló porque mucho se la arregló y eso se le dañalizó y se pensó que el propio cerebro no pegue a la cabeza de él. Y se le ha pegado a mí de la gente. ¿Usted la llevaron por un centro médico? Sí, para la ciudad de la ciudad. ¿Y qué? ¿Cuál fue el diagnóstico? No me lo ha pegado ahí ninguno por cuanto... Venieron aquí con una... Un centro médico, ¿no? Digo, no me... Eh... Ustedes en la escuela de la ciudad de la ciudad, ¿no? Y me he gastado por la ciudad de la ciudad de la ciudad. Me puede dar esta botella. ¿Y en Puerto Ardás, ¿en dónde es la que viene? En la que está en Puerto Ardás. ¿Cuál fue el diagnóstico? Pues... Me cuento... Tengo una... 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 Ahora, ¿usted procedió a hacer la denuncia de los entes policiales? Sí, usted dijo. ¿Qué le dieron? Bueno, no se va. Bueno, esto acá está muy allá. Esto está muy allá. ¿Y eso así que era una medicatura forense para observar usted lo vio el señor? Sí, eso es lo que le dieron ya hasta aquí. Le dieron que vino a Pérez Góz y Pérez Gómez. Se han hecho 40 minutos. Tampoco tuvieron a viajar. Y aquí, más bien ella, le dieron mi hija. La que le dice Lina Ronda. Le dieron que la había golpeado a ella. ¿Usted sabe el nombre exacto de esa persona? No sabe el nombre. Eso es lo que le dice Lina Ronda y pertenece al partido de gobierno. No sé. No sé. No sé. No sé. Ok. ¿Algún llamado a los entes policiales? Sí. Los llamados ya no tenían un accidente, porque la empresa lo había... más que lo había indicado a alguien. No. Esa fue la única respuesta. Ahora... Ahora, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a seguir tomando debido a que ya usted formuló la denuncia contra esa persona? Y esa persona puede amenazarla por un futuro. ¿Usted va a comentar otra denuncia? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, porque el cáltero no te diga si sale porque no ha llegado todavía. No ha llegado. No ha llegado. ¿Cuál es la fecha en que estamos? ¿Qué es? Estamos a... No... No. No entiendo. No. Estamos aquí. ¿Sombre por Dubré? ¿Qué año? No, no. No entiendo el año. En el año que se me quedó... No entiendo el año. Si yo le pregunto la fecha, es para que nosotros tengamos la certeza en que la denuncia publique mediáticamente si por seguro. Ok. ¿En esa fecha tenemos una denuncia pasada ni qué...? y esto es bueno usted está dispuesta de que la reputación y que nosotros hagamos la denuncia pública ya que los agentes policiales y los diccionarios no hicieron nada claro, porque no había miedo porque le dijeron que lo hicieron y no ha recibido un tipo de amenaza y no ha recibido otro tipo de amenaza y esa persona ha salido con alguna figura política de aquí de... primera vez que la veo bueno, muchísimas gracias